Y nos vamos con este clásico de Nino de Dado A ver si te vas a ver si te ves Claro, estupendo clásico Te quiero ¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero, noche mía Lo he querido, nunca sé Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrazándome Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Ahí está el fin del amor Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Y te seré siempre fiel Y te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrájame Porque te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Un placer Gracias